con una personalidad imponente y una mirada despótica le dieron un lugar en el recuerdo del público pues sus actuaciones de villano adinerado establecen un rechazo inmediato en el espectador también su voz clara y a la vez profunda le abrió las puertas al doblaje sobre todo en películas y series estadounidenses estamos hablando de arturo agosti moreno mejor conocido como carlos agosti antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal activen la campanita denle like a los vídeos si así lo consideran comenzamos nace en madrid españa un 3 de julio de 1922 de pequeño el cine y el teatro no eran para él un asunto que lo llamara la atención pero el fenómeno global del cine sonoro le cautivó significativamente a grado tal que decide incursionar en el mismo de manera rápida comienza a llamar la atención de importantes productores españoles hasta que en el año de 1945 se puede decir que hace su debut en la película es proceda un drama biográfico comparte créditos con la bella amparo ribellas y armando calvo el papel no es protagónico sin embargo la crítica lo recibe bien para el año de 1947 comienza su posicionamiento en las películas españolas las cuales le dan proyección en latinoamérica los primeros años de la década de los 50 es llamado a trabajar en méxico haciendo papeles de soporte esto le permite consolidarse en el mercado méxico americano entre las películas más recordadas podemos mencionar la escondida película dirigida por roberto gabaldón en esta interpreta octavio moreno un tipo rudo comparte créditos con maría félix y pedro armendariz su actuación le valió para ser nominado a los premios ariel dos corazones y un cielo comparte créditos con demetrio gonzález y rosa de castilla de manera magistral interpreta a césar ordoñez un empresario frío y calculador este film fue dirigido por rafael valedón cabe hacer mención que el trabajo que realiza es bien recibido por la crítica sube y baja dirigida por miguel m delgado en esta comedia comparte créditos con mario moreno cantinflas el analfabeto también dirigida por miguel m delgado en esta le da vida licenciado aníbal guzmán un tipo embustero y sin escrúpulos comparte créditos con cantinflas y miguel manzano el vampiro sangriento 1962 en este film interpreta al conde von branchenhausen comparte créditos con begoña palacios esta producción fue también recibida que al siguiente año filma la invasión de los vampiros considerada como la secuela comparte créditos con tito junco dos meseros majaderos película dirigida por gilberto martínez solares un guión de roberto gómez bolaños comparte créditos con viruta y capolina un quijote sin mancha dirigida por miguel m delgado comparte créditos nuevamente con mario moreno cantinflas una de las virtudes que tenía don carlos es que pocas veces rechazaba los papeles ofrecidos por ellos siempre estuvo en la memoria del público en la parte del doblaje trabajó en la serie doctor kilder doblando al doctor leonard giltsp colombo dándole voz al doctor mensón el gran chaparral el santo dimensión desconocida viaje a las estrellas el zorro entre otras en la parte privada y personal podemos decir que tiene un descendiente carlos agosti júnior el cual también se ocupa de realizar doblajes de importantes programas televisivos el padre tiempo es inexorable pues el 13 de diciembre de 2002 muere este gran actor en los ángeles california de un infarto es pues un placer haber dedicado este espacio a uno de los grandes y excelsos villanos de la época de oro del cine don carlos agosti muchas gracias y hasta la próxima